I just wanna say, God is good all the time Viviendo en África, no hay agua en casa La cosa está mala, hacía falta Estamos hechos unos tráfala Por dentro me da rabia Trato de controlarla, pero no puedo hacer nada Soy el primero que cogea de la pata El mal que me desencanta Gritándolo por la ventana No sé a quién le meto las cabras Si yo soy igual, sé que nadie se engaña No sé ni qué me dio Pero lo siento y todo Tengo que ser mejor, si culpo a Dios El morón soy yo No puedes decirme nada, si te lo está diciendo todo Este loco, en contra de su interés propio Pero en favor de todos nosotros Hazme un favor, coopere en apoyo Yo te lo exhorto, y nunca te dejaré solo Dímelo, a mí no me asuste el monstruo Dímelo, a mí no me asuste el monstruo Uno tiene que ser el ejemplo que quiere del mundo Ese es el punto, pero si me hundo A nadie le cumplo Yo soy el sistema que tanto culpo La carga regresa si la atribuyo Es ley de la ciencia que ya no estudio Los que no saben hablan de lo suyo Los que saben, saben que los que saben no hablan mucho Sabes como vengo ayer mago Y no puedo, no, bella Como vengo ayer mago No puedo, bella Sabes como vengo ayer mago Y no puedo, no, bella No me voy a dar paseo Yeah, sabes lo que viene Vamos a, vamos a, sabes lo que no Sabes lo que viene Vamos a darle duro, duro, duro Y cuando, cuando estoy contigo Soy una víctima de mis circunstancias O soy una víctima autoproclamada Mi pana, más trágica que la mala racha Que tanto nos desencaja Es la audacia de señalar las fallas Pero no avanzar para rectificarla Arrantan hasta embarcadas La deuda ahora quien la paga En casa, viviendo en África La vida mal acostumbrada Se supone que me la vea mala Para tener idea de lo que se trata No vale mucho lo que fácil se gana No hay nada mejor que un mejor mañana Sabes como vengo ayer mago Y no puedo, no, bella Como vengo ayer mago No puedo, bella Sabes como vengo ayer mago Y no puedo, no, bella Quieres vacilar Yeah, sabes lo que viene Vamos a, vamos a, vamos a Lo que no, sabes lo que viene Vamos a darle Duro, 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 duro Duro, 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 duro Y vamos a meterle Y vamos a meterle Todos tus deseos All the time iv y ¡Gracias!